a los ciudadanos y les ofrezco todo mi apoyo para que no se sientan intimidados por esta bola de prepotentes que abusan de su poder, que ningún ciudadano mexicano se sienta intimidado por este prepotente que está atrás de mí. Gracias, señor presidente. Quiero informar a esta asamblea que presenté por la mañana a la Junta de Coordinación Política un documento muy fuerte donde reclamaba que toda la violencia que se está dando es por la aprobación a la reforma al Poder Judicial e inclusive señalaba a quien yo considero que están detrás de esa violencia, no sólo quienes la realizan, porque en mi caso hubo una violencia física, no hubo una manifestación de repudio, hubo violencia física a mi persona que es inaceptable. Yo agradezco, bueno, primero quiero aquí decirlo, la falta de palabra de coordinaciones parlamentarias, que frente al retiro de ese documento y la presentación de este, sin la parte más controvertida para la oposición, para que no se diera debate, no se cumplió ni se honró la palabra. Quiero manifestar además mi agradecimiento a quienes han sido solidarios, incluido el senador, vicecoordinador de Acción Nacional Vargas, quien al momento de la agresión me dio de inmediato un mensaje solidario y a todos mis compañeros, compañeras de las bancadas de Morena, Peta y Verde, que fueron absolutamente solidarios. Y quiero cerrar este comentario diciendo que más allá de ofensas y agravios a mi persona, que no acepto ni tolero, defenderé la integridad de cada una de las senadoras y senadores y no permitiré ni que los ofendan, ni que los agredan físicamente, ni que les falten al respeto de ninguna manera. No sólo es mi responsabilidad, sino es mi convicción como presidente de la mesa directiva del Senado. De la misma manera, le ofrezco a la senadora Campuzano revisar su planteamiento, porque en ningún momento he hecho una expresión de agravio hacia su persona, la cual respeto de manera absoluta y permanente. Continuamos, compañeras y compañeros, los integrantes de la mesa directiva. Suscribimos un pronunciamiento en relación con las declaraciones de un grupo de senadoras estadounidenses antes. Senadora Campuzano, tiene la palabra. ¿Con qué objeto? Por hechos. Pues no hubo una discusión, pero en todo caso, como yo la aludí, tiene la palabra. Ok, gracias. En una entrevista que le están haciendo a usted en redes sociales, la cual me tomé el tiempo de estarlo escuchando, usted en los comentarios que desgraciadamente hicieron una mujer como la que acaba de ser ahorita una senadora, diciéndome que soy su enamorada. Ahora resulta la violencia en todo su esplendor aquí con ustedes. Es vergonzoso que representen a las mujeres ustedes. Pero usted se burló, se burló de los comentarios que hicieron de una servidora, se estaba riendo. Y es lo mismo es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Usted se burló de una servidora, de algo que sucedió y que no fue ni de mi agrado ni algo que yo haya buscado, porque la violencia la hicieron ellas. Yo en ningún momento las agredí. Y usted, desgraciadamente, como presidente de la mesa directiva, no paró, no las detuvo. Y sus comentarios después, si es que de veras representa usted aquí al Senado, debió haber parado en ese momento esos comentarios en contra de una mujer. Lamento escuchar que usted no lo hizo. Y usted, si quiere respeto y exige respeto, respétenos también a nosotros. Y cuando lo entrevisten, si hablan mal de una servidora, sea o no de su partido, exíjales por el simple hecho de ser su compañera y sobre todo mujer, que nos respeten. Así que discúlpeme que no le pueda yo ser empática con usted cuando usted ha ofendido muchas veces y nunca nos ha defendido. ¿Es cuánto? Bueno, rechazo categóricamente sus aseveraciones, las rechazo categóricamente y lamento que encima justifique una agresión física a mi persona, con supuestos que usted está planteando según una entrevista, que rechazo haya sido en las condiciones que usted plantea, porque además aquí está haciéndose una serie de planteamientos sin presentar ninguna prueba al respecto. Refrendo, mi refrendo, mi respeto y reconocimiento a usted y a todas las senadoras y senadores de esta legislatura. Rechazo categóricamente haber tenido un comportamiento burlón o indigno hacia algún senador o senadora y cada quien hágase responsable de sus actos. En la discusión, en el pleno y en las acciones que realizan. No he escuchado a un solo senador de la oposición condenar la toma violenta de esta Cámara de Senadores. La celebraron, la alentaron, la justificaron y pusieron en peligro a todas las senadoras y senadores de la República. Son unos irresponsables y se los reclamo con toda firmeza y con toda energía. Gracias por ver el video.